Hijo, estas son mis últimas palabras y no es fácil escribirte esto pero espero que me entiendas me están alejando de mi mundo y es algo que debo afrontar. Tu madre y tú siempre han sido mi más grande tesoro y todo para mí. Durante muchos años soñé con ser el mejor padre, sin embargo cada día la distancia entre nosotros es mayor y me doy dando cuenta que esa misma distancia me transforma en este ser, un ser extraño, lejos de su mundo. Lamento no poder estar allí para ti, lamento no darte tu primer juguete, no abrazarte después de una caída, no acompañarte a pedir dulces, no enseñarte a afeitar, no leerte un cuento antes de dormir, lo lamento. Espero que lo entiendas ya que por mi culpa otro niño al igual que tú va a pasar por la misma situación. No cometas los mismos errores, errores que me han apartado de ustedes, mi mundo, errores, errores humanos que me han convertido en una especie de alien. Adiós hijo, te estaré observando siempre, desde otra galaxia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.